Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Xavier Abexa y te invito a que te quedes en un tutorial más de cómo pintar un Mario Bros. Sí, aquí el personaje hermoso de los videojuegos llamado Mario Bros. lo pintaremos con acuarela. Así que, no te lo puedes perder, ya viene enseguida. Lo primero que hicimos fue hacer el boceto con un lápiz y después de ahí borrarlo con una goma moldeable, que es la goma que es de plasticidad, que es muy fácil de crear algún objeto con ella. Posiblemente tomamos nuestra acuarela y ya empezamos a colorear. Lo primero que hice fue ponerle rojo, que es la capucha de Mario Bros. para que todo el mundo lo pueda apreciar y lo pueda ver de qué figura estamos armando. Si bien recuerdan, Mario Bros. tiene toda su gorrita roja, que es lo que vamos a hacer a continuación, a través de primero mojar el papel y después colocarle un poco de pintura roja, acuarela roja. Colocamos más pintura roja donde sea necesario para que se vaya dando el efecto de la gorra de Mario Bros., que es muy característico de este personaje. Y pues, esperando que les esté gustando el video. Además de ponerle mucha creatividad y mucho empeño de mi parte para crear este fantástico personaje de los videojuegos, que seguramente cuando éramos niños o que aún jugamos, a pesar de que ya tienen varios años que salió a la venta el videojuego de Mario Bros., que también lo pudieron jugar tus papás o también jugar tus hermanos mayores. En fin, esperando que te guste lo que estoy haciendo con el personaje de Mario Bros. Colocamos la pintura roja en los lugares donde necesito que se vea más fuerte, para que se vea un poco más realista el dibujo o de una ilusión óptica que sea mejor para el espectador, para ustedes que me están viendo. Y bien, por lo menos te invito a que apoyes al canal con un me gusta o con un suscriptor, y me puedes encontrar en Facebook o Instagram como Xavier Abexa. Posteriormente de estar haciendo todo esto, vamos a seguir con lo que es la cabeza de Mario Bros., recordando que él es un poco, pues, güerito, no es tan moreno, entonces lo primero que hacemos es colocar el agua sobre el rostro, y después de ahí vamos coloreando algunos pigmentos, como lo son el amarillo y quizá un poco de ocre, para que vayamos dando el efecto más moreno de nuestro personaje de Mario Bros. en esta ocasión. Recuerden, chicos, que la persistencia y el fracaso y fracaso y un logro logra el éxito de la persona, entonces si no te sale la primera vez, lo puedes intentar cuantas veces tú quieras, y así, pues, podrás lograr muy, pero muy buenos efectos con la acuarela. Por cierto, esta técnica es a base de agua 100%, entonces ocupamos un papel fabriano de 200 gramos, que esta vez viene en un sketchbook que me sirve y es de mucha utilidad para mí, ya que ahí puedo dibujar a donde yo quiera que vaya. Quizá en un video posterior haga video de mis sketches donde voy a viajar o donde me encuentro y me siento a dibujar un rato en la banca de un parque o en alguna plaza principal de por acá. Colocamos el color rojo en las mangas de nuestro personaje de Mario Bros., como se puede observar, en unas partes más fuerte y en unas partes más bajito, todo esto jugando con el agua. Nada más con el agua es lo que se logran los efectos más oscuros y más cálidos. Digamos la sombra y la luz. Bien, seguimos con el chaleco que recuerdan que es azul, entonces, pues, pasamos un poco de azul en la parte donde lo amerita que sea más fuerte y posteriormente, pues, le damos en difuminación de la acuarela para que no se vea tan fuerte o tan saturado ese azul y de un efecto de que Mario Bros. nos está viendo de lado. Bien, vamos a entrar en detalles. Como les comenté, este dibujo tiene muchos detalles. Y ahora estamos haciendo la gorrita donde Mario Bros. tiene su particular M arriba que más al rato la vamos a colorear y aquí definimos algunos trazos que queremos que resalten más de todo el dibujo para que llamen atención y nuestro dibujo tenga vida propia, que eso es importante. Ahora vamos a hacer la nariz. La nariz es importante porque nuestro personaje tiene una nariz muy peculiar. Una nariz bastante chonchita y una nariz fácil de observar. A continuación, hice un dibujo... Bueno, perdón. A continuación, tracé un círculo y lo voy a colorear dentro de ese círculo de color azul para que nuestro personaje resalte con el fondo que le vamos a poner a nuestra hoja en total. Entonces, puedes ver cómo lo estamos mejorando. Ahora, entramos nuevamente en detalles a colocarle las partes más oscuras con un café o con una cena tostada para que vean que Mario Bros. también puede resaltar y puede generar esa ilusión óptica de que se vea más realista. Hacemos el ojito. Primero colocamos el azul y después el negro dejando el iris de Mario Bros. o la parte blanca que es la luz del ojito que resalta para que se vea más y más real. Hacemos las cejas, una por aquí, otra por allá y el mostacho de Mario Bros. También sus cabellos y recordando que su cabello es café, no es negro, es color café. Entonces, jugamos un poquito con esa parte de las luces para que quede un café en un tono exacto que queremos que se vea hermoso nuestro dibujo. Ahora, como comenté hace un momento, estamos haciendo el mostacho, el mostacho que Mario Bros. lo distingue de otros personajes y videojuegos. Vaya que se nota muy feliz este Mario Bros. Bien, ahora hacemos todo lo que es el fondo de la hoja con color amarillo para que resalte nuestro personaje. Digamos que vamos a cubrir toda la hoja de color amarillo y nuestro personaje va a resaltar en un círculo azul, lo que lo hará ver en un efecto muy padre y un efecto que a mí me gustó demasiado. Espero que a ustedes también les guste. Ya estamos llegando a la parte final. Esto quiere decir que a continuación agregaremos unos breves detalles con lápices de colores como lo pueden ver a continuación. Y te preguntarás ¿Por qué lápices de colores? Bien, es que la acuarela se le puede dar un poquito de tono más fuerte con un lápiz de color. No hay ningún problema, se acopla muy bien estas dos técnicas y pues ahora estamos ocupando una técnica mixta que la verán a continuación. Y te preguntarás tú ¿Qué tipo de lápiz utilicé? Bien, utilicé unos Faber-Castell digamos que me da una buena calidad de tono y a mí me gusta cómo se ven unas partes más fuertes y unas partes más bajitas. Jugamos con nuestro oscuro de nuestro azul, también con el rojo para que se vea un efecto de luz y se vea algo mucho más real. Ahora pasamos al guantecito de Mario Bros para que se pueda ver las sombras y las arrugas del mismo. Ahora nos vamos con lo que viene siendo la cara del personaje que le vamos a dar un poquito de más tono con un color anaranjado. Bien, ha quedado listo. Espero que te haya gustado y espero que sea de tu agrado. Me ayudarías mucho suscribiéndote al canal y también dándole un me gusta. Sígueme en Facebook y en Instagram como Xavier Abexa. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!